¡Suscríbete al canal! ¡Me llevo una! ¡No! ¡Me llevo dos! ¡No! ¡Me llevo todas! ¡Mi bolsa, mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡En vacaciones no! ¿Por qué? ¡Guardias! ¡Corran, emperador! ¡Agárrenlo! Para ese emperador que llevas dentro Emperador, rellenas de poder ¡Sonríe, infeliz! ¡Sonríe! ¡Sonríe! Ningún Ryan Reynolds ha utilizado o maltratado para este comercial Próximamente ¡No! 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 ¡